¡Hola, Adelia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marisa! ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿No me reconoces? Conmigo, pues. ¡Antonio! ¿Quién? ¿Quién Antonio? El que le enseñan, pues, la danza. Adelia. ¿Antonio? No, Antonio. Antes era Antonio. Ahora es Antonio. ¿Te recuerdas que me pediste los pasos de danza? Los tutoriales. Aquí está. Te traigo el 9SB para que lo veas. ¿Y buscános de barbicón? Ay, mira, te preguntes, ¿me cuida de un barbicón? A ver, tenemos el barbicón. No, 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 no...